El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas, darán arranque a partir del 1 de marzo a la primera etapa de las Ferias de Empleo en distintos municipios del Estado. Carlos Peña Ortiz, presidente del Sistema DIP Reynosa, exhortó a los padres y madres solteros de la localidad a inscribir a sus hijos en la Guardería Número 3 del DIP Municipal, que se ubica en el Centro de Mujeres con Valor. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo logró la captación de impuesto predial de 41.400.000 pesos, un incremento del 3% comparado con el mismo mes de 2017. José Antonio Meade dijo que lo que se requiere es deslindarse de los temas que no están funcionando en el país, como la seguridad y el combate a la corrupción, más no del presidente Enrique Peña Nieto. Este domingo, el ex actor de telenovelas Eduardo Capetillo recibió por parte del Partido Revolucionario Institucional, una constancia con la que se acredita aspirante a la Alcaldía de Ocoyoac, Estado de México.